Amigo treneros, ahí está el amigo Max Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Estamos en la ciudad de Chajarí Hoy jueves 18 de julio del año 2024 En paso a nivel de calle Virgen de Luján Esperando Escuché una bocina Ustedes seguramente también la habrán escuchado Allá se acerca Allá bien, amigos treneros Espero que estés suscrito al canal, amigo Si no lo estás, este es el momento indicado para suscribirte Y no perderte ningún video Del Urquiza Del ferrocarril General Urquiza Mesopotámico ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Formación encabezada por la locomotora 7.916 con un cargado de pino proveniente de Paso de los Libres, Tepicuá, Virasora, Santo Meto, en la provincia de Corrientes. ¡Gracias! Bueno amigos, hasta acá el video. Saludos cordiales. 7.3